Zoológicas, botánicas, biológicas, orgánicas Artípicas, endémicas, exóticas y más LiberCast, LiberCast, mil especies cuidarás LiberCast, LiberCast, mil historias que amarás Hoy presentamos El amor de cotorra y el milagro de la especie En el capítulo anterior Ismael visita el cabildo verde en compañía del veterinario de la CAS Y allí descubre que su amiga cotorra es la última hembra de su especie en el planeta Para sacarla de su crisis de soledad Ismael y sus amigos deben producir un encuentro con un joven cotorro domesticado Que vive en el cabildo De esta unión y del fruto de su amor depende la sobrevivencia de la especie Como la tierra la lluvia Repitiendo las canciones que escuchaba en la casa donde lo tenían enjaulado Cotorrita, pues ese es el joven de quien te habíamos hablado Y mira que si se parece a tu familia ¿Qué? ¿Me hicieron venir de tan lejos para este espectáculo? Ay, nada que ver Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor Yo me muero Mua, linda Uy, con dedicatoria y todo Miren, miren como está de contento con tu presencia cotorrita A ver, yo no le veo ningún parecido Que ni sueñe que voy a ponerle cuidado a alguien tan loco Y para que sepan, tampoco es de mi tipo ¿Qué tal? Ni que fuera el último cotorro del planeta Exacto, tú lo has dicho doña cotorra Diste en el punto Cotorrito no es el último de su especie Pero tú sí Al parecer ya no quedan más cotorras Y ahora eres la esperanza de la libertad de cotorrito y del planeta Ay, ¿qué? 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 ¿La última cotorra? Ay, 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 ay Me va a dar algo, me va a dar algo Ay, con eso no se juega Tranquila, tranquila cotorrita No estamos jugando Respira profundo La verdad, no sabíamos cómo decirte Pero es una noticia maravillosa Eres especial Eres única hembra Y ahora tienes una oportunidad increíble Ay, sí, claro Increíble es todo esto Ay, Pachamama ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Mira, amiga Todos sabemos que cotorrito está improntado ¿Pero qué? Es decir Que aprendió cosas de humanos Y se le olvidó su comportamiento natural Y ahora no hay nadie mejor que tú Para volverle a enseñar Ay, pero, pero es que no sé ¿Qué debo hacer? Tranquila Recuerda lo que dijo Madre Monte Solo hay que escuchar, cantar Y hacerle caso al corazón A lo mejor Terminas con un nuevo amigo Ay, es que, es que no sé Eso de ser única Lo pone uno nerviosa Y ahora, maestra de ese joven Uy, eso es mucho voltaje para mí Viendo tu talento, doña Cotorra Creo que solo te tomará Un mes de reentrenamiento de cotorrito Su familia aprende muy rápido ¿Chichi? ¿Un mes? Ay, eso es toda la vida Pachamama, por favor No me dejes sola Bueno Entonces ya sabes Nada de pan con leche ni dulce Solo semillas Hojas y frutos ¡Ja! Y deja de repetir esas cancioncitas del olvido Oh, ok Primero, calientas moviendo las alas Y luego te tiras y planeas ¿Así? Mire, mire Que sostenerse lo más fácil Pero nunca dejes de mover las alas ¡Ay, auxilio! Bueno Y la lección final Donde comen uno Comen dos Así que no te olvides Que puedes compartir así A ver, a ver ¡Qué rico es todo esto! Me siento como un cotorro nuevo ¡Ay! Claro A ver, a ver Lo importante es practicar Para que no se te vuelva a olvidar ¡Qué rico! Bueno, mis amigos Ha llegado el momento De volver a su hogar natural Gracias, doña Cotorra Por ayudarle a este muchachón A recordar su verdadera naturaleza Así es que a la una A las dos Y a las tres ¡A volar! ¡A ver, a ver! ¡Oh, qué bonita es tu casa! ¡Ay! Y eso que no has visto nada Aún ¿Qué será de nuestra amiga Cotorra? ¡Mira que ya pasaron dos meses Y no sabemos nada! ¡Ay, sí! ¡Qué raro! El veterinario dijo que era un mes ¡Ja! Pero como vi ese cotorrito de cambiado Yo creo que le sacó canas A nuestra amiga Cotorra ¡Hola, amigos! ¿Ya se enteraron de la última? En el bosque hay un nuevo habitante Le he visto trepado Haciendo algo en el tronco viejo ¡Uy! ¿Un nuevo habitante? ¿Y yo por qué no estoy enterado? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vayan! ¡Vayan ustedes! Yo ya tengo mucho camino a casa ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Santa Pacha bendita! ¡Mira, mira! ¡Ese es Cotorrito! ¡Oye! ¿Y qué hace por acá, Zonito? ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Escóndete! ¡Rá! ¡Sí, sí, sí! ¡Que este amor es tan profundo! ¡Que tú eres mi consentida! ¡Y que lo sepa todo el mundo! ¡Rá! ¡Mmm! ¡Y parece que Cotorrita no pudo con él! ¡Lo veo muy contento! ¡Y sigue con sus canciones! ¡Ay, Santa Pacha bendita! ¡No puede ser! ¡Pero acá hay algo raro! ¡Uy! ¿Cómo hizo para llegar de tan lejos hasta acá? ¡Mira! ¡Ahí viene otra vez! ¡Agáchate! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es comida! ¡Espera, espera! ¡Que acá hay gato encerrado! ¡Como dice mi abuela Uva! ¡Mira! ¡Se metió en el hueco! ¡Claro! ¡Eso explica todo, Manotigre! ¡Es el nido de la Cotorrita! ¡Eso es! ¡O sea que Cotorrita hizo muy bien su trabajo! ¡Y Madre Monte tenía razón! ¡Sólo basta escuchar y hacerle caso al corazón! ¡Yu-hu, yu-hu! ¡Qué alegría! ¡Eso quiere decir que Cotorrita está calentando los huevitos! ¡Y por eso nos sale que bien! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y pronto habrá Cotorrines por todo el planeta! ¡Boixa celebrar! ¡A celebrar! Ismael y las historias de Madremonte continuarán